...y uno le gustaría bajar y preguntarle a Messi qué se siente que no te la saque nadie aquí va, nuevamente, a contrapierna de todos intenta definir allá, abajo, el cierre del que lo venía persiguiendo y Di María, miren cómo inclina el cuerpo para que la pierna no le estorbe, para que el cuerpo pueda colaborar para que la pierna no le estorbe, para que la pierna no le estorbe